New Order Music Sugar Candies Le da y le da y le da y le da y le da Le da y le da Le da y le da y le da Echa pa'ca No es un combate pero está mortal Un poquito de cus para tranquilizar Ponte a vacilar pero dale pa' atrás Ponte a vacilar pero dale Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale pa' atrás sin freno No me importa que ese booty sea ajeno Mucho gusto que los dale el rastrilleros Azotándote pa' que suenen los cueros De nuevo, esto es perreo intenso Pa' los que no entienden que se quede menso Cogela por pelo y déjala en suspenso Prendan los fillets de crispino incienso Botella de tequila que hagan fila Rola, rola pa' que suba, suba la autoestima Reggaeton del sucio, de pie no queremos silla Cogela más fina y que se convierta en putilla Y arranca Pa' la calle con la banda México, Puerto Rico, Colombia son los que mandan A las bebecitas se le hablan manzanal ya Tú querías perreo y llegaron los que comandan Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ring, ting, 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 suena la campana Le diste pa' atrás hasta acá Un placer, mi nombre es LG Fusion Si te pegas sientes el acá Fue un accidente que nos pegamos Nos conocimos, guagua, guayamo Se pierde el trago de como nos damos Bien duro en el racacata Yo soy un liricista Ella modelo, camina como artista Y yo soberbio, me monto sobre pistas Mueve su cuerpo, la ropa se la quita Yo solo veo, ah, la chica bota fuego Manuel Medrano, ella rompe el suelo Como un taladro, llamen a los bomberos Se ha propagado la llama que produjo cuando le dio hasta abajo Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yeah Seguimos rompiendo el verdadero perreo Mac Fuentes LG Get a Star It's the movie, man Daime y el high Julio Batch Este es el verdadero reggaeton Puerto Rico México Colombia La verdadera unión Sugar Candy New Order Music